Para ingresar a Matific desde el celular, deben descargar la aplicación de Matific en Play Store, ya que es la única posibilidad de acceder desde el celular. Para descargar la aplicación, deben buscar el ícono de Play Store que es el que aparece en el medio de la pantalla. Cuando encuentren el ícono, hacen clic en él. Luego en el buscador van a escribir la palabra Matific y van a buscar. Les va a salir lo que me aparece en la pantalla, que es Matific para estudiantes. Lo que deben hacer es hacer clic en instalar. Esperan que descarguen la aplicación y luego hacen clic en abrir. Para empezar a Matific primero tienen que esperar que carguen. Y luego les va a aparecer lo que aparece aquí en pantalla. Van a hacer clic en ingreso de usuario Ceibal. Van a entrar con la cuenta de Ceibal, que es la misma que entran a Crea. Van a escribir el documento del niño. Y luego van a poner siguiente y van a poner la contraseña. Que puede ser la cédula o otra contraseña que hayan elegido si la cambiaron. Para ingresar a Matific desde una computadora, vamos a hacer clic en el buscador de Google y escribir la palabra Matific. Y luego vamos a buscar. Vamos a ingresar en el primero que dice Matific Plan Ceibal. Vamos a hacer clic ahí. Luego vamos a hacer clic en ingresar, que es este ícono anaranjado que aparece aquí. Hacemos clic. Aquí, donde dice documento, vamos a hacer clic y escribir la cédula sin puntos ni guiones. Por ejemplo, voy a escribir esta cédula. Y luego voy a hacer clic en sigue. Aquí tenemos que poner la contraseña, que puede ser la misma cédula u otra que hayas elegido cuando se la cambiaste. Luego tenemos que hacer clic en no soy un robot. Esperar, cuando me da el ok aquí, de color verde, hago clic en ingresar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!